¡Suscríbete al canal! De vientres tan obesos y no sentir más pena por cantos de sirena Ni el misero lamento del mutuo incensamiento Corriendo, 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 pisando el barro sin detenerte, sin atreverte a regresar Corriendo, 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 dejando a un lado con mucha perisa, ascos con asco, risas de risa Corriendo, corriendo, corriendo hacia el adiós, hasta el adiós, hacia el final Y en el final olvidarás el mar Sol pronunciar Música Debemos de tener la fuerza de aprender que andamos engañados con cuentos del pasado borrar las añoranzas y buenas enseñanzas que fueron impartidas desde aulas exquisitas gritar abiertamente que está limpia tu mente de pálidas grandezas, escombros de pureza dibujar en los muros de las casas de algunos la triste realidad que ensucia la verdad corriendo, 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 pisando el barro sin detenerte, sin atreverte a regresar corriendo, 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 dejando a un lado con mucha perisa, ascos con asco, risas de risa corriendo, corriendo, corriendo hacia el adiós hasta el adiós hacia el final y en el final olvidarás el mar con asco, risas de risa, asco, risas de risa con asco, risas de risa, asco, risas de risa